Al que no quiere caldo se le suelen dar dos tazas, y eso es lo que le está pasando a Duque y al gobierno, que siguen en el negacionismo, evitando dialogar con el comité de paro y a quien le caen cinco puntos más a negociar, amén de los trece que aún se niega a debatir, empeñado en sus conversaciones con los gremios, los empresarios, las instituciones, es decir, hablando como los bobos, consigo mismo. Esta semana Duque seguramente se negará a hablar mínimamente de las nuevas exigencias que son estas, hablar con todas las organizaciones en paro, respeto e implementación del acuerdo de paz con las FARC, retomar diálogos con el ELN, el tema de los asesinatos de los líderes sociales, la necesidad de reformas políticas y electorales, eso es clave, y la defensa de los derechos de la naturaleza y los ambientalistas, que por cierto, se le levantaron de la mesa porque Duque les quería convencer de la necesidad de acabar los páramos. Y como la presión sigue esta semana en creciendo, con más paro, manifestaciones, cacerolazos, pitos, arte y cultura, pues Duque, si no dialoga, escalará la contradicción hasta situaciones que irán siempre en detrimento de su posición, que es flaqueante, balbuceante y totalmente inestable. Al punto que algunos de sus socios más extremistas lo quieren tumbar. Pero Marta Lucía dice que no, o que todavía no, porque son capaces de cualquier golpe más certero con tal de seguir la extrema derecha en el poder cuando el pueblo más los repudia con su guerra y su vagabundería neoliberal. Capaces son de conmoción interna y de pseudo constituyente. Ojo, lo que vivimos es un puro y claro Uribo turbayismo. Y la muestra de que Duque terminará por negociar, si es que contradice la orden de Uribe de no transar en nada, es que objetó un artículo de la reforma tributaria que pretendía pasar la plata de la educación para pagar las pérdidas por la corrupción. Es decir, está soltando un poco. Lo que era un doble tumble, ¿no? Cosa que no habría hecho si no hubiera paro. De tal modo que el paro es eficaz y tiene que serlo mucho más, abordando los 18 puntos en debate. Duque va a tener que conciliar e igual los del comité de paro, pero en estas circunstancias de protesta extendida el pueblo puede ganar mucho más que en otras oportunidades. Y el paro debe seguir hasta que un porcentaje importante del pliego sea no solo atendido sino ganado para el país que reclama. Claro que si Duque persiste en sus conversaciones, pues esto va a seguir. El futuro del gobierno frente al paro es incierto y de todas maneras saldrá derrotado, como ya lo está, en cierta medida. Pero el comité de paro tiene claro lo que quiere, pero no cuándo y cuánto va a lograr. Igual de incierto si las gentes se van a volver a movilizar con más fuerza, no sabemos. Pero el movimiento general que encendió el paro parece haberse convertido en cultura cotidiana, con o sin el palo del ESMAD y ojalá con una tendencia clara de no violencia. Las nuevas expresiones de protesta solidifican esa cultura de rebeldía. Los problemas estructurales, los abusos estructurales, bien merecen no un paro, sino un tiempo amplio de rebeldía popular. De todas maneras, psicosocialmente, algo nuevo está pasando. Además de mover a la gente, el paro y el movimiento nacional educan. Cada vez más la gente se apropia de un discurso coherente y conocedor de las reivindicaciones que se discuten. La calle es el escenario de esa pedagogía. Se enseña, se aprende, se interroga, se busca. Se encuentra la gente con el parís que le han ocultado, su propio país colectivo y personal, el que le roban. Y aprender conduce a más acción y más acción a más aprendizaje. Asistimos a una clase magistral de protesta permanente, a un concierto de esperanza, porque el aire del tiempo huele a justicia social. Estamos saliendo de un problema coyuntural para abordar un problema histórico, porque la gente descubrió y puso en marcha la confrontación contra el poder. La radicalización de la democracia directa, continua y participativa. Gente, raza o trabajadores organizados enseñan el deber ser, a sabiendas de que nadie debe conducirlo espontáneo. Este no es un movimiento homogéneo, afortunadamente. Y si Duque pretende negociar, como lo ha dicho desde el 15 de marzo, se encontrará de frente con el destino. Con tres días sin IVA no va a tramar a nadie. O negocia y transigen un porcentaje importante o los espera el movimiento colectivo, callejero e incesante y sin cansancio. Un nuevo estado de conciencia del combo va creciendo. Difícil detener a la gente cuando sabe y entiende y quiere el cambio. Además, mañana es hoy.